Hoy hay un nuevo amanecer de esperanza, alegría y emoción Sueños que hoy ven la luz del sol y promesas que se cumplen con pasión Tú, su familia es un motivo para prosperar, crecer y unidos mejorar De la mano fuertemente lucharemos por ti Comprometido contigo, Quintana Roo es conmigo Mi nombre es Benita Cézcan Man, yo vengo en 101 Lo traigo de 20 kilos de altura Llevando dos aceites, espagueti, tres fracos Y un kilo de frijol Y medio kilo de arroz Y tres tampo Ayudar con la dispensa Muchísimas gracias